Internacional, Nicaragua. Sacerdotes se ven obligados a esconderse por la persecución de la dictadura. Dos sacerdotes católicos se han visto obligados a esconderse a causa del acoso policial y la persecución de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. La mañana del día 17, en la parroquia Santa Lucía, en la diócesis de Matagalpa, no se pudo celebrar la Santa Misa debido a la ausencia de los dos sacerdotes a cargo de la Iglesia, el padre Vicente Martín, su párroco, y el padre Sebastián López, vicario parroquial. En su lugar se celebró la Liturgia de la Palabra y la Eucaristía, consagrada en una misa anterior, fue administrada por ministros extraordinarios. EWTN Noticias consultó a la parroquia sobre la ausencia de los sacerdotes y explicaron que los presbíteros no han sido arrestados por la policía de la dictadura de Ortega, sino que fueron llevados a otro lugar por motivos de seguridad. El traslado de los sacerdotes se produce un día después de que la policía intentara arrestar al padre Vicente Martín poco antes de la celebración de la misa en la parroquia Santa Lucía. Para evitar que los policías ingresen al templo, el padre Sebastián López celebró la primera misa de la mañana en el exterior de la parroquia, improvisando el altar con una mesa.